¿Qué es un día que ya sabemos que fue impuesto en 1904, donde se creó la ley jubilatoria? Como siempre lo festejamos en la calle nosotros, no creemos que sea para bailes, para fiestas, nuestro lugar es visibilizando la situación de los jubilados en el país. El consejo que estamos dando en este momento es que si se tienen que jubilar no acepten la POAN. De todas formas no están dando turnos en ANSES, están postergando todo. El consejo es que se unan a grupos, que participen, que hablen con los vecinos, que apaguen el televisor, sobre todo aquellos canales que han mentido durante cuatro años y han llenado la cabeza, ¿no es cierto? Así que, bueno, y que en las votaciones votemos para todos, ¿no? Para que nos incluyan a todos en estas votaciones, porque parece que solamente han votado para los terratenientes y los dueños de empresas. Nosotros somos la memoria de la sociedad y estamos orgullosos de eso. Nosotros podemos comparar, hacer relaciones y si perdemos la historia, si perdemos la memoria, no podemos avanzar, es como un árbol, si no tiene raíz, se cae un país sin memoria. Entonces es muy importante el jubilado. Estamos colaborando con nuestros hijos, colaboramos con la economía social. Somos una parte, nos sentimos muy importantes en la sociedad. Desearle feliz día, pero que participe. Les pedimos, por favor, como toda esta gente que está tocando bocina porque nos apoya, bueno, que nos ayude en esta gestión.